¿Ya? Espérese Si está grabando Después la arreglamos Ok Y dice al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y dice al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Yo no canto por ti Te canta la santa Y cantando así Canta para ti Canta para mí Zapita, canta No la esperes más Tienes que pensar Que si no volvió Porque ya te olvidó Perfuma Que se marchitó Que se marchitó Que se marchitó Y cuando volví No lo conocí No lo conocí Y cuando volví No lo conocí No lo conocí Se olvidó cantar No la esperes más Tienes que pensar Tienes que pensar Que si no volví Es porque ya te olvidó Porque ya te olvidó Perfuma Que se marchitó Que se marchitó Que se marchitó No lo conocí No lo conocí No lo conocí No lo conocí